No me van a cambiar, no esperen que cambie, no esperen que pida perdón, no lo voy a hacer. En ese momento me tocó luchar por ser mujer, por ser artista pop. Ya sé que aquí hay mucha gente que piensa mal, pero no tengo ningún c*** en explicarlo. Yo no quiero reinventar la rueda y si las cosas están bien entre nosotros. El periodista español Jordi Martín está a nada de soltar toda la sopa. Él es el principal encargado de darnos todas las noticias acerca de Gerard Piqué y Shakira, pues ha seguido a la pareja por más de 12 años. De hecho se dice que él sabía de la separación de esta expareja, mucho antes de que ellos lo anunciaran públicamente. Y es que ahora Jordi advirtió que le va a quitar la máscara a Gerard Piqué y dará a conocer las múltiples infidelidades que él hizo hacia Shakira durante tanto tiempo. Y es que ahora él le dio tremenda advertencia a Gerard Piqué diciendo lo siguiente. Te quitaré la careta Gerard Piqué, le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran tr*****. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la enc***aste. El periodista se dijo completamente del lado de la cantante, afirmando que incluso ya le hizo llegar al equipo legal de Shakira. Varios documentos con unas pruebas, donde se demuestran al menos dos veces donde Gerard le puso el cuerno a Shakira, para que ella pueda utilizarlos en el juicio, o la custodia de sus hijos Sasha y Milan. Y es que con sus propias palabras Jordi también dijo. Saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Es terrible cómo engañó a Shakira. Es rep***nante cómo se realizó el cuerno. Jordi fue quien tomó las fotografías de Shakira con sus dos hijos en un parque de Barcelona, que le dieron la vuelta al mundo. Él comentó en ese momento que Shakira se acercó a él y le pidió de favor, que no le preguntara absolutamente nada de su separación en frente de sus hijos. Por lo que podemos decir que Shakira ya tiene buena comunicación con el paparazzi. Jordi reveló que la relación de Gerard, Piqué y Clara se dio muchos meses antes de que Shakira y Gerard anunciaran su separación. Según Jordi, esto fue lo que sucedió. Piqué le plantea a Shakira romper la relación a finales de diciembre, pero con Clara no está desde diciembre. Con Clara lleva muchos meses más. Ellos llevan cerca de un año juntos. Como cereza del pastel, este reportero reveló que Gerard y Clara están viviendo juntos en un lujoso departamento, valuado en más de 40 millones de euros, ubicado en el corazón de Barcelona en la calle Montaner. Supuestamente en este departamento, Gerard también recibe a sus hijos Sasha y Milán, estando con Clara. De igual manera, Jordi mencionó un poco sobre cómo ve él a Shakira, mencionando lo siguiente. Puedo decir que Shakira está muy mal. Anímicamente está destrozada. La vi más triste y desolada que nunca. Incluso ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así. A lo largo de los años hemos visto que las palabras que dice Jordi se vuelven realidad, porque después otros medios de comunicación también lo confirman. De hecho, fue él quien dio a conocer las primeras imágenes de Gerard y Clara, escondiendo su amor en un principio, para después publicar las fotos y videos de Gerard y Clara en el concierto de Dani Martin. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.